¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de Doctor Random. Espero que se encuentren super bien, porque hoy les traigo un nuevo reto. Actualmente las películas han formado parte importante de nuestra cultura y de nuestra educación, ya que con cada aventura con la que nos adentramos al cine, podemos recibir un mensaje positivo o negativo de la cinta que estamos mirando. Pero no solo eso, muchas veces simplemente nos encanta ver películas para entretenernos y pasar un buen rato. Y cómo olvidar cada una de las frases con las que nos sorprenden los personajes de películas, provocando que siempre estén en nuestra mente y nuestro corazón. A continuación les mostraré algunas de las frases más famosas de los personajes de las películas. Tu deber en este reto será adivinar qué personaje dijo la frase. Tendrás 10 segundos para adivinarlo. Y si te crees todo un cinéfilo, juega con tus amigos. Quien tenga mayor cantidad de aciertos es el que gana. ¡Comencemos! Muy fácil, ¿verdad? Si no supiste la respuesta, te hace falta ver más cine. Esta frase fue dicha por Darth Vader y ha sido parodeada en muchas otras películas y animaciones. Sin duda, una frase que será parte de la historia. Forrest Gump es una película de mucho aprendizaje y esta frase lo demuestra a la perfección. ¿Cómo olvidarla? Agnes es uno de los personajes más tiernos no solo de esta película, sino también del cine. Con esos ojos es irresistible no conseguir todo lo que te pide. Si buscas frases motivacionales, sin duda alguna, Rocky es la elección adecuada para ti. ¿Recuerdas esta frase? Esta frase es dicha en una de las escenas más escalofriantes en la primera entrega de IT. Un ambiente tétrico con tu hermano zombificado diciéndote que vas a flotar. ¿Cómo no asustarte? Mufasa es uno de los personajes más sabios del universo de Disney, ya que a lo largo de la película demuestra un gran interés en que su hijo Simba haga lo correcto. El señor Miyagi nos mostró una nueva forma de entrenar con esta frase. Seguro tú también lo has intentado. Seed es el personaje más cómico en la era de hielo. Sin duda, cada vez que abre la boca nos hace morir de risa. Esta frase es dicha por Jack en la increíble película del Titanic. El burro es un personaje sin igual. Si ya miraste las películas de Trek, te harás cuenta que es muy cómica la forma en la que se expresa y molesta al resto de los personajes. Esta frase la repite cuando están en camino a muy muy lejano. Una frase de antaño repetida por Leónidas a lo largo de la película. Esta pequeña frase pasó a la posteridad debido a la forma en que la dice. Gollum es un personaje muy extraño que menciona esta frase cuando tiene el anillo tan deseado por todos. Man y Manito dice esta frase en la primera entrega de la era de hielo cuando tienen que llevar al bebé humano con su familia. ¿Lo recuerdas? Skipper menciona esta frase cuando le prepara un delicioso pescado a Alex en Madagascar. Disney siempre nos sorprende con frases muy emotivas en sus películas y esta frase dicha por el emperador en la película de Mulan no fue la excepción. Hola amigos ¿Les pareció divertido este reto? Si fue así los invito a regalarme su manita arriba y suscribirse al canal para ver más videos de este estilo. Pero antes les dejo una última frase. Si sabes qué personaje la dijo escríbelo aquí abajito en la cajita de comentarios. Esto es todo por hoy, pero no me voy antes y mandaré algunos saludos. Saludos para Roberto Ulloa, saludos para Joan Fernández, Mari Ballesteros, Lenin Jiménez, saludos para Leo Fernández, Dono y Eric Guidobro Sánchez. Y un saludo para Daniela Alejandra Durán. Si quieres aparecer en el siguiente video para que te manden saludos no olvides escribirlo aquí abajo en la cajita de comentarios. Suscríbete al canal y activa la campanita. A continuación te mostraré un par de videos que podrían ser de tu agrado. Nos vemos en la próxima amigos y gracias por ver.